Voy a dar un barrido muy rápido sobre la madera en la normativa técnica, en particular en el Código Técnico, porque estoy convencida además que en la sala hay mucha gente especialista en el sector que domina el tema, pero para ponernos un poco en situación. Con respecto a la madera en la normativa podemos distinguir dos ámbitos. Por un lado, cómo se trata la madera en lo que es el ámbito estructural, en los documentos de estructuras y cómo se trata la madera en el resto de los documentos, porque hay una diferencia en el tratamiento, en la manera en que se plantean los materiales en unos documentos o en otros. En el ámbito estructural sí que hay una serie de documentos por materiales. Esto es una cuestión histórica de la normativa técnica en estructuras. En esto el Código Técnico imita un poco la estructura que tienen los eurocódigos estructurales, que tienen una influencia muy importante. Y también el hecho de que en su momento, cuando se publicó por primera vez el Código en 2006, se planteara que debía haber un documento específico para la madera, como lo había para otros materiales tradicionales en la normativa técnica, como es el hormigón o como es el acero. Se planteó por una cuestión derivada del seguro decenal que se implantó con la ley de ordenación de la edificación. Cuando la ley de ordenación de la edificación obliga a que los agentes de la edificación suscriban un seguro decenal, que cubran los daños derivados de los vicios y de los defectos de las estructuras, esto genera una serie de nuevos agentes que surgen tanto para la revisión de los proyectos como de las obras, entre ellos las famosas OCTs, las oficinas de control técnico. Cuando la oficina de control técnico se ve obligada a validar una solución estructural o bien en proyecto o bien en obra, se encuentra con una situación paradójica respecto a algunos materiales que en sí eran tradicionales. Y es que estos materiales no tienen cobertura normativa. Como los materiales no tienen cobertura normativa, los declaran materiales productos no convencionales y la madera pasa de ser un material tradicional a ser un producto no convencional. Entonces, cuando se desarrollan los primeros documentos del código, se plantea que, tanto imitando la estructura de los eurocódigos estructurales como para suplir este tipo de problemas que surgían en la revisión de los proyectos de estructuras en madera, se debía crear un documento específico de seguridad estructural en madera. Y así se hizo dentro del cuerpo del código en lo que decíamos los documentos de seguridad estructural. ¿Qué pasa en el resto de documentos? El resto de documentos no se plantean material a material. El resto de documentos, como todos conocemos, lo que marcan es unas prestaciones que exigir al edificio en relación con unos requisitos de habitabilidad, de ahorro energético, de seguridad frente a incendio, de seguridad de utilización, pero no definen qué prestaciones tiene que cumplir un material o no están específicamente redactados material a material. En esto son neutros respecto al material, no discriminan unos frente a otros. Esto, siendo verdad en teoría, no es estrictamente verdad en todos los casos. Es verdad que cuando el legislador define algunas prestaciones, se está pensando de manera inconsciente en soluciones constructivas habituales y que muchas veces determinadas soluciones constructivas se construyen más en un material y no en otro. Y muchas veces el código, de forma inevitable, escora hacia determinados materiales o al definir una prestación está pensando más en un material que en otro. Pero en general, la madera está tratada como cualquier otro material en el resto de documentos de código. Es un material que debe obtener unas determinadas prestaciones como deben obtener cualquier otro. ¿Qué va a pasar respecto al futuro en la normativa técnica y en qué le puede influir al sector de la madera? Bueno, hay algunos temas que en la actualidad están dirigiendo la evolución de la normativa del código técnico de manera particular. Entre ellos están todos los temas relacionados con la sostenibilidad. Hay un concepto que yo creo que va a ser fundamental, que lo está haciendo ya en el sector de la madera y sobre el que el sector estoy segura de que está reflexionando. El concepto de economía circular es un concepto económico, es una estrategia que persigue que para la producción, que se limite mucho la producción, que cada producto, cada material cumpla una vida útil lo más larga posible. sea un material que se reutilice, que se pueda renovar y sobre todo que al final de su vida útil, siendo esta lo más larga posible, genere la menor cantidad de residuos posibles. Para ello, la madera es un material que sus propias cualidades intrínsecas lo hace ideal para cumplir todos estos parámetros que se persiguen. Es un material que es reutilizable, que es reciclable, que es biodegradable. Y esta serie de valores que cada día, estos parámetros que cada día se van a valorar más en los productos de construcción, la madera tiene que ser capaz de ponerlos en valor. Estos conceptos como la energía embebida en los materiales, que ya llevamos años oyendo hablar de ellos, pero que cada vez vamos a oír hablar más. La declaración de emisiones de los materiales, conceptos con los que el sector de la madera en los próximos años va a tener que familiarizarse más porque son una de las vías de futuro. La normativa también, lógicamente, va a tener que ir en esta dirección. Otro tema muy importante, no tanto en la normativa, en la construcción en general, es la tendencia a la industrialización. Yo pienso que el sector de la madera es uno de los sectores más industrializados que puede haber ahora mismo en la construcción y es un terreno que lleva avanzado respecto a otros sectores para plantarse y para que la madera sea ese material tradicional que en algún momento llegó a ser no convencional, pero que será sin duda un material de futuro. Muchas gracias.